Debido al bloqueo de vías por parte de mineros del Bajo Cauca y del Sur de Córdoba, la Alcaldía de la Partada decretó un toque de queda nocturno que inició este viernes y finalizará el lunes 6 de marzo. La decisión surgió luego de un Consejo de Seguridad que se efectuó en este municipio del San Jorge, afectado por el bloqueo del puente, el cual inició desde tempranas horas de este viernes. Las autoridades aseguran que este bloqueo podría afectar la tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades, por lo que se restringió la circulación de personas entre las 10 de la noche y las 5 de la tarde. Se encuentran exceptuados de dicho toque de queda las autoridades policivas administrativas que por función del servicio deban realizar actividades entre esas horas. También queda exceptuado el personal médico que labora en este municipio o que transiten por él, así como las personas que transporten artículos de primera necesidad.